¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice. Soy Ger y les traigo el vacío de la ilusión. Este es el famoso evento de Poseidón, que está la verdad súper raro. Está estúpidamente difícil, pero si tenemos a un personaje en específico, está estúpidamente fácil. Este personaje es Milo. Y tenemos que tener a Milo con su armadura 30. Esto es básico. Esto es súper importante porque si no tenemos a Milo con su armadura 30, no acumula agujas escarlata con sus básicos. Si no tenemos armaduras escarlata con sus básicos, entonces nos la pelamos y no lo podemos pasar. Acabo de notar que tenemos las ayudas estas. Me había faltado recoger esa, al parecer nada más. Ahora ya tengo las dudas y recogí todas. Sí, sí recogí todas. Ok, entonces, muy importante. Tener a Milo con su armadura despertada. Y los accesorios no importan mucho porque solo queremos su pasiva. Pero para que tenga más vida y más de todo, le voy a cambiar sus accesorios a los buenardos, a los omegados que tiene y comparte con Sajiseya. Entonces, ahí está nuestro Milito. Y ahora sí, vamos. El vacío de la ilusión. Aquí se llama el vacío de la ilusión. Entras, el título dice ilusión vacía. Y aquí abajo dice que estamos en la torre del desafío. Entonces, pues no sabemos realmente cuál de esas tres es. Pero bueno, el punto de esto es que, de la manera en la que se pasa, tenemos tres equipos. Si se fijan, el poder del equipo tiene 14.690.613. Que dices, a ver, ¿cómo voy a competir yo contra un equipo así? Cuando yo tengo con mi mejor equipo 2.749.000. Es imposible. Pero pues no, no es imposible. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos tenemos que equipar con puro tanque y pura curación y Milo. Eso es lo único que necesitamos. Resistir el mayor tiempo posible. Aparte, nos vamos a llevar unos bufos. La velocidad de recuperación del cosmo de nuestros luchadores aumenta al 50%. Nuestros luchadores auxiliares tienen 90% más daño. Y nuestros luchadores de agua y luz inflingen 90% más daño. Da igual todo eso. Pero van a ver la batalla. El punto de esto es aguantar. Aguantar y dejar que Milo vaya pegando sus básicos. Y se vaya echando de uno por uno a todos. Si se fijan, ahí está el Getty. El Getty ni siquiera va a poder usar su pasiva. Lo voy a bajar la velocidad. Porque en el momento que use su ulti, al Getty por la pasiva. Adiós. Ya se murió. Y de esta manera solo tenemos que esperar a que Milo se eche a todos los caballeros uno por uno. Colocando sus agujas escarlatas. Ya se echó a dos. Ya se echó a tres en cualquier momento. Ahí está. Tres. El problema de Marin es que esquiva bastante. Hay veces que cuesta matarla. Pero ya en cualquier momento cae. En cualquier momento cae. Ahí está. Ya cayó Marin. Y finalmente viene la otra. Que es Jabu. Y listo. Ahí está. Entonces. Se pasó. Y aquí te cuentan el tiempo en el que lo pasaste. 52 segundos. Aquí de lo que se trata es de pasar todos los niveles. Son tres en cada uno. Entonces son tres por ocho. Veinticuatro peleas. Como esa. Vamos a tener que hacer. Y finalmente vamos a tener que pelear contra el boss. Que es Poseidón. Poseidón. Está mamadísimo. Nos va a hacer pomada. Pero le pueden pegar mil millones de veces con el mismo equipo. Hasta que le bajen toda la vida. Y pum. Al final acaba. Les van a dar una puntuación. Van a entrar en el ranking. Pero. Sin importar en el ranking. Si quedan dentro de los primeros diez mil. Se van a llevar un caballero dorado. Y se van a llevar muy buenas recompensas. Entonces. Da igual. En que ranking queden. Solo. Terminenlo. Porque vale mucho. Mucho la pena. Las recompensas de aquí. No les voy a enseñar todo el recorrido. Porque me voy a tardar como. Una hora en hacerlo. Porque es muy lento. Yo exageré con una hora. Pero te tardas muchos. Muchos minutos. Haciendo esto. Y es de hueva. Porque solo tienes que esperar a que Milo. Esté matando a todos. Entonces. Ah. Y cuando terminas los tres. Te llevas estas recompensas. Entonces nos vamos a llevar también ahí. Como unas. Una multival. O algo así. Entonces. Ahí está el equipo. Chavos. El único requerimiento. Milo. Armadura. 30. Preparada. Si tienen alguna duda. Pónganme en los comentarios. Con mucho gusto se las respondo. Y. Pues nada. Recuerden suscribirse. Darle like. Y todo eso. Compartir el video. Y. Pues nada. Suerte a todos. Abrazos. Bye.